Los últimos días han sido días de gran incertidumbre para los colombianos. El país se dividió en dos y se generaron fricciones entre familiares, colegas y amigos. Es por eso que desde Seamos estamos desarrollando un ejercicio de reconciliación para que ambas partes, quienes votaron por el sí y votaron por el no, puedan exponer sus argumentos y juntos podamos mejorar los acuerdos. Déjame volverla de hecho. Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana, ¿sí? ¿O cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado? No. ¿Cómo votaste el 2 de octubre? Justicia especial. Ahora no me van a salir con que ellos no sabían. Personalmente no me ha tocado directamente la guerra. Ellos no son orillistas. ¿Cuál debe ser el plazo máximo para tener un acuerdo final? Ojalá, antes de que se acabe el año. Por ahí, dos meses, un mes. Lo más pronto posible. Mientras se hace el fuego, no tengo acuerdo. Ahí no mencionan el narcotráfico. ¿Estarías de acuerdo con la creación de un Fondo Nacional de Tierras? Sí, ¿estás de acuerdo? Nosotros estuvimos de acuerdo en el no fue por eso, por la ideología de género. No solo perdone, olvide y ya. Si vamos a perdonar a los guerrilleros, a los militares. Perdona a todo el mundo. Y a mí morir, a quien sea. Hay gente buena, hay gente mala. Que hombre con hombre, mujer con mujer. Pregunta difícil. Sabemos cómo, qué significan, ¿sí? Claro. No, que no se concentre en ningún lado. Por eso, salimos a la calle a hacer este ejercicio democrático. Ayúdanos tú también con tus amigos, con tu familia, con tus colegas de trabajo, en un taxi, en tu vida familiar. Reconciliamos. Descarga la herramienta en www.seamos.co.ncuesa.